No hace falta ni decirlo Aunque te toque no siento tu piel Ahora todo está vacío Y no me encuentro bien Es por eso que mi corazón Sin razón se está alejando dividido en dos Ha perdido la fuerza, la pasión, la voz Y solo palpita por una leve ilusión Eran las noches que me daba Solo mis caricias te calmaban No me imaginaba que eran dagas Con el veneno que después nos destrozaba Me ahogo en el silencio que nos mata por dentro Pero lo que tú sientes yo también lo siento Nos ha ganado el tiempo y terminamos siendo Dos desconocidos que tanto se quisieron Se los llevo el viento, lo siento Y es que no pudimos rescatar Todos esos momentos eternos Que siempre quedarán Le dije detente Mientras la miraba fijamente Mi cuerpo y mi alma estaban con tantas lágrimas Que se inundaron y hasta ahogaron mi inconsciente ¿Cómo dejas ir a alguien que amas? Me preguntaba por dentro en mi mente Llegué a la conclusión que el amor era solo mío Porque alguien que te ama no se va tan fácilmente La vida le tiene miedo a la muerte Y la muerte le tiene miedo a vivir Y si es que me salvo, si es que tengo suerte Viviré con miedo, amo ni sin ti Me encanta cuando te sonroja Cuando te enojas como un vampiro Bebería toda tu sangre roja Mi corazón en tu mano se aloja Nuestro labio no lo encuentro mientras la lluvia lo moja Yo no entiendo lo que pasa conmigo Tengo todo pero siento frío Tengo todo lo que quiero pero quiero ser feliz Con lo que tengo y no entiendo, no puedo Siento que todo va lento Siento que me sobra el tiempo Siento la culpa en mi cuerpo No puedo, me pierdo solo entre mis versos Me ahogo en el silencio Que nos mata por dentro Pero lo que tú sientes Yo también lo siento Nos ha ganado el tiempo Y terminamos siendo Los desconocidos que tanto se quisieron Se los llevo el viento Lo siento Y es que no pudimos rescatar Todos esos momentos eternos Que siempre quedarán No hace falta ni decirlo Que te toque, no siento tu piel Ahora todo está vacío Y no me encuentro bien Eran las noches que me dabas Solo mis caricias te calmaban No me imaginaba que eran dagas Con el veneno que después no destrozaba Me ahogo en el silencio Que nos mata por dentro Pero lo que tú sientes Yo también lo siento Nos ha ganado el tiempo Y terminamos siendo Dos desconocidos Que tanto se quisieron Se los llevo el viento Se los llevo el viento Lo siento Y es que no pudimos rescatar Todos esos momentos eternos Que siempre quedarán Ya, ey, tema Julián Serrano Cristian Cris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!